El Sindicato de Conductores de Taxis Urbanos y el Movimiento Unión de Transportistas está en alerta por dos anteproyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Nacional. Uno de ellos propuesto por el diputado Raúl Pineda, el cual busca favorecer a las plataformas de transportes cuyos conductores son en su mayoría extranjeros. La Asamblea Legislativa, el proyecto 315-305-229, son nefastos para el sector transporte de nuestro país porque le dan vida y le dan legalidad a la plataforma de nuestro país. Señores de la Asamblea Legislativa, ustedes fueron asignados en el puesto de la Asamblea por el pueblo panameño. Ustedes se deben al pueblo panameño, no se deben a poderes políticos ni económicos que verdaderamente le están quitando el pan a los transportistas de nuestro país. Y son muchas familias que dependen y viven de este sector transporte. El proyecto que a nosotros nos conviene es el proyecto Magín Correa de 108, que en tres periodos no han tomado la delicadeza, ni siquiera se ha acogido en la Asamblea Legislativa. Ese proyecto es del pueblo. Panamá puede ser mejor que Dubái, siempre y cuando tengamos leyes de igualdad, de derecho igualitario para todos.